para estos pompones yo estuve utilizando una bola de rafia por cada pompón el precio fue de 29 pesos en la papelería así que en los dos fueron 29 28 pesos y los estuve peinando de esta manera si se dan cuenta hay varios que aún están cerrados pero la verdad no me mortifica porque no se ve mucho estuve abriendo uno por uno y los estuve cortando con mi dedo ya que yo utilicé peine cepillo el peine delgado el tenedor de todo utilice de todo lo que de lo que comentan porque también busqué vídeos para poder hacer yo los pompones que le pedían a mi hijo y la verdad a mí no me funcionó ninguno no sé si se deba a el tipo de rafia que sea si esta rafia sea muy muy económica no sé no sea que se deba que yo no pude y lo único que me funcionó fue estar abriendo uno por uno y estuve haciendo otros pompones que son de papel china el papel china me costó dos pesos estos dos vídeos ya los tengo en mi canal por si gustan pasar a verlos la verdad los dos me gustaron muchísimo el resultado coméntame tú con que despeinaste tus pompones